Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil que aquí no me pierdo así que aproveché a comprarlo así que vamos a empezar Fuf... se ha amado mucho si me piensas pero la idea es disfrutarlo pero todavía falta hacer las cosas de la conjugación el sonido y todo esta cosa así que veremos Ojalá que lo tengamos mucho, ojalá Vamos compadre, ¿qué va a hacer? No respira en esta casa Te voy a caer a perder Ya que le damos una cuenta, la 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 Vamos a meter Ya, me enteré Chico, chico, va, chico, chico Lo puedo hacer, eh, ¿qué es lo que tengo en contra? Chico Confirma, ¿sí? Yo soy un chico, yo soy un contra Tendré que bajarle un poco el sonido de los juegos y lo que no es Tengo que confiarse Algo se aproxima, ¿notáis verdad? El padre Obviamente, yo lo he visto Como se lo he visto a la gueta 7-7-7 Pero... Es mucho la diferencia de verlo Y jugarlo Es mejor jugarlo que verlo Si, como que la sensación es muy distinta Como... Es mi que hay un juego, hay pega Que se caiga en este juego y... Que se demora En serio, se demora muchísimo Espero que le den un... Un... Un gran like Que lo comenten Para que se suscriban a mi canal y activan la campanita Sin más complicaciones montana El país del gran cielo El estado del tesoro Lo llaman de muchas maneras Yo lo... Llamo hogar Llevo aquí toda la vida Aún me asoma su belleza Quizá por eso no vimos como aumentaba la violencia No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente Eran distintos, religiosos, violentos, era una puta secta La caída es inminente, hijos míos Primero compraron las granjas de la zona, luego la emisora de radio Poco después controlaban a la puta Poli Todo un estado religioso Y justo aquí, en nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos La gente no quiere creer que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán No sabemos de lo que es Kabad ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman el padre Los moradores del exterior están ciegos Y no creen No tienen fe Pero yo los haré ver No, loco Jejeje Eh novata Novata Estás perdiendo el tiempo Aquí no hay cobertura Estamos cruzando el GEN Váin Joder Ahí está Loco, hijo de puta Vean, ahí está el domicilio de mi chora Se me gusta mucho Estamos en territorio de Santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Seed no es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Es mejor dejar las cosas como están. Bueno, las leyes existen para algo, Sheriff. Y Joseph Seed debe aprenderlo. Pratt, inicia una llamada. Recibido. Whitehorse a central, cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Sheriff. ¿Quieres seguir adelante? Cambio. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el Marshal recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido, cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de a la novata. Nadie se atreve con ella. Pratt. ¿Por qué no paras de llamar a los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos. Es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. ¡Ay, señor! Esto es una mala idea. Última oportunidad, Marshal. Está ahí loco. Vamos allá. Aterriza. Está sinceramente loco. Voy a pedir gente. Vete ahí. Toda loco. Eh, central. ¿Sigues ahí? Sí. Adelante, Jerry. Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta a cambio. Muy bien, Jerry. Rejaré por vosotros. Escuchad. Tres normas. No os separéis. No deserjuntéis el arma. Y dejad que hable yo. ¿Entendido? Oído. Robata. Vale, gente. Atentos. ¡Vamos! Antes de comenzar. Quiero, antes de comenzar a hacer una foto, creo que voy a hacer unos detalles. Para que no me molesten, seguro. Seguro. Eh, ¿qué es? Modo foto. Modo foto, voy a disponer de transmisión en la campaña. Tiene 20 más. Tiene 20 más. Esta es la secuencia. Esta es la secuencia. Más de las puertas. Esta es la que ven. El menú tutorial. Opciones. ¿Qué es eso? Ah, un perro chuso. Eh, opciones. Ahí está. Juego. Oh, normal. Tazo de inflexión. Conducción automática. Manual. ¿Vale a ser? Envía de apuntación. De apuntar. De apuntar. De apuntar. De apuntar. De apuntar. De apuntar. De grano. Sí. Difícil. Me dejaba difícil. No, no. Difícil. No lo reingamos. De apuntar. Activar fuego. Activa fuego amigo. Activa fuego amigo. Encretivo. Fundación de retículo. Sin el. La centra. Sin el cletico. El centro de la pantalla. Todas más. Se ve más. No importa. Tipo de puntería entre él, ya, abrí el grupo, pata, sonido de juego, volumen general, no pueden echarle voz, español, música activada, fondo de subtítulos, un buen sonido, brillo, mi nota, dando Antónica, dejado ahí, ha hecho esta senda de pantalla y creo que todavía no, ahí viene, volumen, ya no voy a dejar de voz, sonido de cincuenta, volumen que tiene más Ojalá en 50 ¿Tú ganas mucho? ¿Lo escuchan ahí? Pues el músico El único que se desactiva la música es la radio Eso es bueno Sí, déjalo, controles Recaren, ah, salta Ya, ya, bachaste Se suena la toneta, así que Si Botones de surdo Surdo Botones para surdo Ah, botones para surdo Interface Metícula Activada Íconos Activada, activada, activada Todos ¿Va bien? Atención Acción Buenísimo Tranquilos Todos Tranquilos Ocupados de vuestros asuntos, esto no os concierne No se ¡Ajoon! ¡Shut! ¡Muy ha hecho un teto en la cara hill! 9 milímetros los problemas se resuelven a balazos al no 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 un poco jajajajajajaja mira chica si lo hacemos es a mi manera si no 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 Están langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques las armas del servicio. ¡Venga, no te muevas! ¡No disparen! ¡No disparen las armas! ¡Lasmaos todos! Esperábamos este día. Estamos preparados. ¿Soy yo? ¡No! ¡Para! Vi cuando el corteero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno. Ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi... un caballo blanco. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me hagáis. Vale. Bueno. Espósalo. A veces lo más razonable es... alejarse. ¿Qué va a hacer algo? Debería ver con este timita este. El... Había dos ciones. Es arrestarlo Y si tu lo arrestais Obviamente si la historia Pues si no Si no lo arrestais La historia de mi hasta ahi Llega un buen momento que tu Te quedais parado Viéndolo Y si no lo arrestais Nosotros nos vamos Hay que salir por patas Mira que como que tenía una historia Yo recuerdo muy bien eso Pero Yo decidí a arrestarlo Así que Este jugador me cae mal Ese jugador me arrema Como viene ese? Al lado de ese Atras Atras Que salen Atras No Enervacion Tampoco Novatas Siueno Soy un Marshall Os ordeno que retrocedais Asas Asas Atras Amén su 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 cumplir sus No me gusta que no lo maten No sé que el Elysium no lo maten ¿A qué se le quedan 3 si no lo maten? No, 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 no Debe que estupendida para la historia Esa sería la opción mejor Mátale el tiro de goma Llevatelo a lo lejos, matalo y chao, se le acabó en la historia Voy a decir así pero... Chao en todos lados Por favor, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí ustedes? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, por favor? ¿He se? ¿He se? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Dónde está it? Perdon, responde. ¿Dónde está it? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor. Te dije que Dios no dejaría que me llevasen. Por favor, necesito saber qué está pasando. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, padre. Me he ido loco, en serio. Me he ido loco. Se va a quedar de miedo. Sí, seguro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No hay que salir de aquí. No hay que salir de aquí. ¡Empiece la cosecha! ¡No hay que salir de aquí! Pshhh Gracias guampa, guiame! Gracias! Fui, 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 fui! a 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